En este vídeo vamos a hablar de las grandes consecuencias que podría tener que afrontar el Barcelona en un futuro muy próximo y hablaremos de las novedades de dos de sus lesionados, de Ansu Fati y de Martin Bradwhite. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las graves consecuencias que tendría que afrontar el Barça en caso de eliminación en la Champions League. El FC Barcelona está peligrosamente cerca de quedar eliminado de la Champions League en fase de grupos por primera vez en más de 20 años tras el resultado de este pasado martes si el Benfica consigue ganar al Dinamo de Kiev en la última jornada. El Barça deberá superar al Bayern de Múnich en Alemania para estar en octavos de final, una misión que sería más que complicada teniendo en cuenta el nivel actual de ambos equipos. No ganar a los bávaros y que los portugueses venzan a los ucranianos implicaría que el cuadro barcelonista entrara directamente en la Europa League. A nivel deportivo esto sería una humillación para el que es uno de los clubes más grandes del mundo y uno de los más laureados de la pasada década. Sin embargo, las consecuencias económicas de lo que esto supondría podrían ser incluso mayores que las futbolísticas. El Barcelona está atravesando una crisis financiera grave de la que todavía no ha logrado salir. Joan Laporta y toda su junta directiva han implementado una política de ahorro y recortes desde que han llegado al mando y la situación sigue siendo alarmante. Es por este motivo por lo que es tan importante el dinero que supondría pasar de fase de Champions y llegar a los octavos de final. En caso de pasar a la siguiente ronda, el Barça se embolsaría 9.6 millones de euros, mientras que en Europa League solo ganaría 1.2. Además, si los culés al final se clasificaran para octavos y acabasen venciendo y pasando a cuartos, se llevarían 10.6 millones más, casi 9 más que en la otra competición. Por lo tanto, la eliminación supondría renunciar a casi 10 millones fijos y como mínimo otros 10 más en caso de ganar en octavos. Además, también hay que decir que por cada encuentro ganado en la Liga de Campeones se reciben casi 3 millones de euros, 2.8 concretamente. En Europa League por contra, solo se dan 630.000 euros por cada victoria. Por lo que la diferencia es sangrante. Por todo ello, el Barcelona necesita pasar de fase en Champions para seguir recuperándose económicamente hablando y la eliminación sería un varapalo tremendo en este sentido. Por tanto, podría ser tremenda la humillación tanto a nivel deportivo como a nivel económico, pero no todo son malas noticias en Can Barça porque Xavi podría recuperar a Ansu Fati para el partido contra el Bayern de Múnich. El Barcelona no hizo los deberes ante el Benfica este martes y tendrá que jugársela en Múnich el 8 de diciembre. Solo le vale ganar si no quiere depender de lo que haga el club Lisboa ante el Dinamo de Kiev. Para ese trascendental encuentro, Xavi Hernández quiere recuperar a todas las piezas posibles. Una con la que no contaba, pero a la que espera con los brazos abiertos es Ansu Fati. Indicó el diario ASS que el Barcelona ya sueña con tener el canterano para el encuentro ante el Bayern de Múnich. Llegará muy justo, pero la idea es que esté con nosotros, aseguró una fuente del vestuario. Ansu Fati se encuentra lesionado desde el pasado 6 de noviembre durante el partido contra Celta. La intención es que reciba el alta médica la misma mañana del partido y esté en Múnich con sus compañeros. De esta forma el Barcelona no solo pretende utilizar a Ansu Fati como la gran estrella del equipo que es, sino como motivación por recuperar a una de las piezas más importantes del equipo. La esperanza llega de nuevo a la plantilla del Barcelona, que ya ha recuperado en una banda a Dembélé y espera contar en la otra con Ansu Fati para el choque ante el Bayern de Múnich. Vamos a hablar ahora de otro de los lesionados de Martin Bradway que ya tiene claro cuál va a ser su rol en el equipo en su vuelta. El atacante danés declaró al canal TV3 que ha hablado con Xavi Hernández y está convencido de que tendrá mucho protagonismo cuando regrese después de recuperarse de la lesión sufrida hace meses. Lo dijo así, ahora se trata de regresar pronto pero voy a tener un papel importante cuando regrese, afirmó el jugador. Bradway resaltó la confianza que transmite Xavi Hernández en sus convicciones y la mentalidad ganadora que les está tratando de inculcar a sus jugadores. Lo dijo así, he hablado con él, tiene claro qué quiere hacer y qué quiere cambiar. Sabe cómo quiere jugar con toda seguridad y eso hace que todo esté muy claro. Será muy emocionante. El internacional danés fue operado a mediados de septiembre de una lesión femoroparental de su rodilla izquierda después de que no funcionase el tratamiento conservador y se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos en unas semanas. Todo progresa adecuadamente, va muy bien, declaró el delantero sobre la evolución de su lesión. Vamos a hablar ahora de los jugadores resucitados y de los olvidados de Xavi Hernández en estos dos partidos al frente del FC Barcelona. Xavi sorprendió al utilizar un sistema con tres centrales y cuatro centrocampistas en el partido contra el Benfica. Más llamativo fue que Legarense se decantara por Lenglet en lugar de Eric García que se quedó inicialmente en el banquillo. Fueron el francés y Araujo quienes acompañaron a Piqué en el centro de la zaga. Es cierto que Lenglet midió mal en alguna que otra acción, especialmente en una con Yarevchuk, en la primera mitad. Pero en líneas generales el ex del Sevilla cumplió con su deber, estuvo bien colocado en todo tipo de balones aéreos y a la hora de encimar a los delanteros del Benfica. Además, aportó fluidez en la salida y circulación de balón en el perfil izquierdo. Su mayor virtud, arriba como extremo derecho, Yusuf Demir, fue la gran sorpresa de Xavi. El austríaco había perdido total protagonismo desde que enlazara dos titularidades ante Cádiz y Granada. De hecho, llevaba 12 partidos sin salir de inicio, habiendo jugado solo 41 minutos desde entonces. El joven talento estuvo inspirado en la primera mitad, combinando con precisión y desbordando en varias ocasiones. Un disparo suyo al larguero fue de las ocasiones más claras del partido para los azulgrana. Muy diferente fue la noche para Coutinho. El brasileño se pasó todo el segundo tiempo calentando, mirando constantemente el marcador para ir asumiendo el tiempo del que dispondría en caso de entrar. Sin embargo, Xavi decidió no contar con él para ninguno de los cambios. Coutinho calentó, pero a luz de Jong ni eso. El delantero holandés ni siquiera llegó a realizar movimientos en la banda a pesar de que el 0-0 obligaba al Barça a buscar el gol. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!